El día de hoy se llevó a cabo el lanzamiento de la Expo Construye 2024 con el tema Planificación Estratégica en Infraestructura para Desarrollar Honduras a realizarse del 15 al 18 de mayo en las instalaciones del Polideportivo de la UNAH evento organizado por la Chico, el SICH y la CHEC ¡No te lo pierdas!